Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la mañana lluviosa del viernes 2 de enero del año 2015, se produjo un siniestro vial en la autovía de acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, a la altura del semáforo de las 600 hectáreas. Colisionaron una Ford EcoSport y un Renault 12, donde la conductora de este Renault era una mujer de 34 años que se encontraba embarazada y debió ser trasladada al hospital local. Hora después se conoció que la mujer y su bebé se encuentran en perfecto estado de salud. Me informa de un accidente bastante grave en este lugar. Al llegar vimos el panorama era que estaba un Renault familiar, estaba estacionado en el semáforo, donde le coleccionan de atrás, de forma fuerte, violenta. El Renault lo ha parado más o menos aproximadamente unos 50 metros del lugar. Este Renault conducía a una señora que estaba embarazada de aproximadamente 8 meses, me dice, y fue trasladada de carácter urgente al hospital. Estaba bastante grave, había roto la parte del asiento, todo con el golpe que produjo. El coche, el segundo vehículo, el que coleccionó en la parte de atrás, un señor que conducía, que todavía está en el lugar, se siente bien, según él no le pasó nada. Todavía no fue asistido por un médico. Y un acompañante, que era una señora de la edad, que también fue trasladada al hospital. Más información en nuestros flashes informativos de ITV Canal 28, de aire 74 del cable local, en este verano 2015. ¡Gracias!